Exces Puebla ¿Por qué me dicen al que más rico lo va a hacer? Me dijiste que en un corte comercial lo sigo esperando Ahorita lo vamos a hacer Miguel Tarlusa seguimos en la segunda entrega de 200 Prendete, sobre todo en los consecutivos que hacemos este honor A agrupaciones que siempre nos van a bailar en Puebla, México y el mundo Y a continuación presentamos a los hijos del pueblo ¡Aplausos! ¡Bravo aplausos! ¡Eh! 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 Por favor, déme si se... Por favor ¿Algunas palabras? ¡Bien contento, pero no se te dé contento! ¿Qué pasa, amigo? No, no, estamos felices de estar en Puebla Un agradecimiento bien grande a Televisa Puebla y a todo Puebla Porque nos apoyamos en Puebla ¡Bravo, chico! ¡Muchas felicidades! ¡Algunas palabras! Va a ser 10 años que tenemos jalando para acá, para este bellísimo estado Sobre todo aquí en la ciudad En nuestros inicios fue donde empezamos Ahora sí que a hacer lo poquito que somos Y estamos encantados de que esta noche nos hayan invitado a estar con todos ustedes ¡Puro hijo del pueblo! ¡Qué bueno! ¡Aplausos por favor! ¡Muchas felicidades! En nuestros hijos en redes sociales A hacerles y mucas como Los Hijos del Pueblo En primera le llamas como arroba Hijos del Pueblo Pero busca simplemente Los Hijos del Pueblo en cualquier red social que utilices Y ahí estamos mediante a todos ustedes, los los estamos nosotros personalmente Aprovechando que hay una venezolana aquí ¿Hay algún tema nuevo que estén planeando allá? Justamente el día de mañana estamos estrenando el primer sencillo de la próxima producción y lo vamos a estrenar con todo y video ya oficial y ya todo el día de mañana muy pendiente de las redes sociales de los Cielos del Verón porque aquí lo vamos a estrenar ¿A qué horario? Como por ahí en el medio de hoy esa ya es el video ya Ya saben, ya notaron todas las redes sociales Y también el Valle continúa porque ahora vamos a presentar a la banda Los Pelinos en esta segunda entrega de Reconocimientos ¡Prendete! ¡Prendete! ¿Qué tal mis amigos? ¡Nosotros somos los Cielos del Pueblo! ¡Y cuarteros van! ¡En el poder de la Tecnobanda! ¡Nos esperamos este próximo 14 de mayo en Zaragoza de Guadalupe! ¡Evento que no puede faltar! ¡Recuerden! ¡Nosotros somos los Cielos del Pueblo! ¡Y cuarteros van! ¡En el poder de la Tecnobanda! ¡Es que no tenemos nada que hacer! ¡Miren esta! ¡No hay nada que hacer! 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 Quiero reggaetón. Estamos cenando en la ciudad de Puebla. Yo también le pregunté. El restaurante su papá, Luis. Llama el tacazo. ¿Quién está gordo? Los sacos. Ya tuve la... ¿Qué es el tiempo? Sí. ¿Qué es el tiempo? Le dije que la voz está. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¡Delicioso! ¿Está buena? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? El tiempo. El agua está fría. El tiempo está fría. El tiempo está fría. ¿Aquí? No. A mí. Podríamos poner una tacaría que se llame Los Tacos del Pueblo. Y así. Así de sustancioso. Sería chido. No. ¡No! No. Lo del limón sevillano no es a solo la hay aquí. ¿Está buena? ¿Verdad? 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 ¿Dónde tienes las manos? ¿Aca o aca? A ver, todas las manos. Que lo haga yo primero. La raíz no está bien. ¿Qué dice? A ver, a ver, a ver. ¿Los manos o aca? A ver, a ver. Quiero reggaetón. Quiero reggaetón. Quiero reggaetón. Uno, dos, tres, cuatro. Toma así. Agárte aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Y para allá primero. O sea, a donde empieza, a la derecha. Empieza para la derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Lo practicamos aca en la escuela. A ver, lo practicamos 100 veces y se graba. Quiero reggaetón, quiero reggaetón. Quiero reggaetón. Bueno, everybody said about the band. Band, band, band. Band, band, band. Band, band, band. Band, 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 band. ¿Aquí está con la panacharita? ¿Allá arriba sin barrio? ¿Baila tú con ella? A mí tampoco me sale muy bien Y dice Quiero reggaeton Quiero reggaeton Quiero reggaeton ¿Ahora la mano? Quiero reggaeton Quiero reggaeton Quiero reggaeton Quiero reggaeton Quiero reggaeton Así chiquita Quiero reggaeton Quiero reggaeton Quiero reggaeton Cumbia, quiero reggaeton, otra vez, quiero reggaeton, Cumbia, quiero reggaeton, otra vez. Quiero reggaeton, Cumbia, quiero reggaeton, quiero reggaeton, Cumbia, quiero reggaeton. Cumbia, quiero reggaeton.